La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días, estamos iniciando la transmisión del Seminario Online 2017. Nos pueden apoyar diciéndonos si nos escuchan, por favor, a través de la parte de preguntas. Muy buenos días a todos. Perfecto, ya nos están respondiendo. Bueno, pues sin más preámbulo, ya son las 10.11. Vamos a dar inicio con este seminario y les debo la palabra a mi compañero Marco Villalobos. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Donde vamos a hablar sobre qué es el Código de Conservación de la Energía, que actualmente es un documento que pertenece a la nación y que puede ser adoptado por gobiernos locales. Y el trabajo que hicimos desde WRI México para asesorar a las ciudades de Mérida y Guadalajara que hicieron la adaptación de este código de forma tal que modifiquen la forma en la que se construye ahora, incluyendo ahora temas de sustentabilidad y eficiencia energética. Bueno, el trabajo de cómo llevamos este procedimiento es de, como antecedentes, existe el International Scout Council, que es un consejo internacional que elabora códigos de estándares que busca construir edificios seguros que sean sostenibles, asequibles y resistentes. Y ellos elaboran muchos tipos de códigos consensuados, por supuesto, que sirven de modelo para que puedan ser adaptados a distintos ámbitos. Entonces, eso es lo que aparece ahí en la imagen del medio como siglas de ESC, es International Energy Conservation Code, que es el Código Internacional de Conservación de la Energía, y que no es otra cosa más que ahorro de energía. Entonces, este código, que es un código modelo, fue adoptado en México y fue transformado al Código de Conservación de la Energía para las Edificaciones en México con fecha de 2016. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es lo que busca este código? Los códigos son instrumentos claves de política que utilizan los gobiernos y pueden limitar la presión del sector de edificación sobre el sector energético y ambiental. Y esto, además, trae confort a los habitantes de los edificios y lo que puede elevar, además, la calidad de vida. ¿Qué es lo que hacen este código en particular, el que es de conservación de la energía? Regula los requisitos mínimos de conservación de la energía, es decir, ayuda a establecer la línea base de las edificaciones, cómo deberían de construirse en términos de eficiencia energética y, además, contribuye a que el diseño de los edificios esté concebido de tal forma que reduce el consumo de energía en los mismos. Esto lo hace a través de evaluar la envolvente del edificio a los sistemas de iluminación y el consumo de energía eléctrica en equipos. Este código que fue transformado a la versión mexicana, por decirlo de algún modo, lo que se busca es que sea adaptado para las necesidades locales, o sea, por los gobiernos locales, y esto permita promover y evaluar programas, hacer crear incentivos, crear certificaciones que lleven a un desarrollo sustentable y que aumenten la competitividad de las ciudades al disminuir el consumo de energía y que, bueno, además traiga beneficios a los dueños en términos monetarios y a los usuarios de los edificios en términos de confort. A nivel federal, el código se inserta en el marco de los principales instrumentos de política pública, por ejemplo, el Plan Nacional de Energía, la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley General de Cambio Climático y, además, las contribuciones determinadas a nivel nacional de México, que son los compromisos que asumió México para la reducción de emisiones. Es lo que se conoce como NSDCs, y, bueno, los edificios, el código puede ayudar a disminuir estas emisiones. Para el desarrollo de este código hubo especialistas en eficiencia energética para cada uno de los temas. Este código se vino trabajando desde el 2013 y hubo representantes también de fabricantes y distribuidores de equipos y de sistemas y de los distribuidores, constructores, asociados de produccionistas y del gobierno federal. ¿Qué son las áreas de eficiencia energética que incluye este código? Pues hubo temas de envolvente térmica, una norma que tiene que ver con comisionamiento de edificios, la evaluación de sistemas mecánicos, que son principalmente áreas acondicionadas, bombas, etc. y los sistemas de iluminación eléctrica y los sistemas de calentamiento de agua. ¿Cuál es el contenido del código? Pues tiene cinco capítulos donde se habla de la aplicación y la administración. Viene un capítulo de definiciones, cuáles son los requisitos generales, los requerimientos de eficiencia energética y las normas de referencia. Para esto elaboramos una guía de adaptación que significa cómo hacen las ciudades para poder adaptar este código y tiene una serie de pasos. Esta guía con todo gusto se las podemos compartir. Entonces, bueno, ¿cómo hicimos esto para apoyar a media de Guadalajara? Primero hicimos, el proyecto se llamó Moviendo a México a su economía baja en carbono a través de edificios energéticamente más eficientes. Como objetivo era asesorar a dos ciudades mexicanas, en ese momento no estaban definidas cuáles, para facilitarlas a que se convirtieran en centros de bajas emisiones de carbono. Este proyecto incluía la medición y cuantificación de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, por un lado, y por otro era la adaptación técnica del código de conservación de la energía en las edificaciones como una de las soluciones a esas emisiones de gases de efecto invernadero. Este proyecto lo ejecutamos con fondos del Prosperity Fund, del Fondo de Prosperidad de la Embajada Británica en México. Y, bueno, este proyecto tuvo una operación de junio de 2016 a marzo de 2017, fue cuando lo terminamos. Como mencioné, incluía la medición de gases de efecto invernadero a través de una herramienta que se llama GPC, o GPC, que es el Global Protocol for Communities, que es parte de la URI también, y ayuda a hacer este inventario de emisiones en los sectores de la ciudad que se establezcan, más la adaptación del código de conservación de la energía para las edificaciones del que ya he hablado. Para esto creamos un comité directivo con participación en este comité de CENER, de Econue, de la Agencia Internacional de Energía, la Agencia de Anesia de Energía, en la GIZ, Casedi, estuvo también a LENER y ONCE. Para seleccionar la ciudad, hicimos una convocatoria nacional a través del sitio de la Aconue y del sitio del URI México con la red de ConexCities. Recibimos cartas firmadas por parte de Ciudad Juárez, de Cuatitlán, Iscali, de Colima, de Guadalajara, de Mérida, Nuevo León y Jalapa. En una reunión con este comité directivo analizamos distintas variables de las ciudades para determinar cuál era la que podíamos trabajar y nos era más conveniente para hacerlo. Ahora voy a pedir a Aref Karam, quien es director de Desarrollo Urbano de Mérida, que nos platique un poco cuáles han sido los avances una vez que nosotros concluimos la colaboración con ellos. Muchas gracias, Marco. Platicarles un poquito de lo que fue la forma como nosotros hemos estado trabajando de la mano del URI y también para la adaptación de esto, como Marco señalaba, nosotros participamos en la convocatoria y tuvimos la suerte de ser seleccionados para los trabajadores y un poco de antecedentes, pero desde el primer hasta el primer principio de la administración se definieron cinco de los caracteres en los cuales en toda la administración y todas las áreas se podrían con las direcciones que se están elaborando y funcionando y uno de los problemas de la asociación también para eso se construyó una elección de una comunidad de desarrollo y uno de los problemas que se había estado en el que se actúan en la administración a la vez Hola, Aref. Perdón que te interrumpa, Aref. Tenemos un poco de problemas para escucharte. No sé si los demás tienen este mismo problema. Se escucha como duplicado el audio. No sé si pudieses tal vez apagar las bocinas o usar una diadema o un manos libres. A ver, permíteme. ¿Se escucha bien? Ahí está, escucha perfecto. Te agradecemos mucho y disculpa la interrupción. No, no. Al contrario, gracias. Bien, pues como les comentaba tenemos la conformación de la unidad de desarrollo sustentable a nivel municipal que pasa a ser una dirección y bueno, dentro de esto como un eje transversal pues empiezan a tener resultados ¿no? De primera instancia pues bueno, se hace un plan de infraestructura verde que busca justamente subir de 6 metros cuadrados por habitante que hoy tenemos en la ciudad a 7 metros un reto de sembrar 60 mil árboles a nivel de toda la en toda la ciudad obviamente esto es un trabajo mucho más detallado no es nada más el hecho de sembrar árboles sino bueno de encontrar las capas donde se tiene vulnerabilidad donde se tiene áreas no arboladas y también pues donde tenemos posibilidades de hacerlo ¿no? y estos traslates bueno, han sido ya encontrados y focalizados ahí todas las acciones de reforestación también bueno, se tiene ya un reglamento de arbolado urbano que también es parte de esta manera pues que de alguna forma busca bueno, además del confort además de las partes ambientales que puede generar también pues contribuye significativamente a la disminución de gases de efecto invernadero estamos trabajando en un inventario de arbolado urbano y bueno como practicó Marco estábamos también ya obteniendo el resultado de este primera instancia para para tener un inventario de gases de efecto invernadero este inventario pues bueno se arrojó que como en casi todos los lugares del mundo el 69% de nuestras emisiones son provienen del transporte esto es una de las cosas que prácticamente en todos lados sucede el 19% de nuestras emisiones provienen de cosas de energía en edificaciones y finalmente el 13% provienen de los desechos sólidos y desperdicios que se generan en la ciudad bueno al no ser la competencia municipal en Mérida el transporte pues entonces consideramos que el punto más importante donde podríamos estar trabajando era justamente en la eficiencia energética de edificaciones y también bueno dentro de esto mismo que este trabajo que se realizó conjuntamente con WRI pues se ha logrado también este compromiso de poder implementar las el código de eficiencia energética una vez realizado esto pues entonces procedimos a a implementar esto y a tratar de generar las mejores maneras para poder lograr que se que se pudiera implementar entonces bueno pues inicialmente empezamos a trabajar con acciones para la implementación del código empezamos con en agosto aproximadamente el año pasado a trabajar con capacitación del personal adscrito a la dirección encontramos allá una un diplomado que de edificaciones sustentables y bueno ahí enviamos a gente de la dirección para que pudiera familiarizarse conocer lo que se está haciendo a nivel internacional y las mejores prácticas que se están generando igualmente el 6 de octubre se participó en un taller que se denominó la eficiencia energética en las edificaciones beneficios para medias adopción y adaptación en su reglamento de construcción en ese pues igual tuvimos una valiosísima contribución de WRI de CONUI y bueno lo que buscamos allá era difundir un poco esto entre la gente que pudiera ser la primera línea de que eran los stakeholders que pudieran ser los principales que pudieran contribuir a esta adopción y adaptación estuvieron los PCM que digamos para efectos de esto son los DRO como se les conoce en muchos lados y bueno a través de esta práctica pues empezamos a introducir los conceptos y lo que se pretendía hacer y también pues tuvimos una una valiosa retroalimentación porque pues también muchos de ellos son de alguna manera expertos que conocen del tema y bueno pudimos intercambiar ideas y también al mismo tiempo hacer ese vínculo y esa y esa ese nexo que a final de cuentas nos sirve porque pues una de las cosas que hemos visto es que lo más importante también es que este código o estas normas que existen pues sean tropicalizadas por decirlo de alguna manera sean traídas hacia las condiciones específicas que Mérida tiene y que las ciudades en general tienen para que sean bien recibidas sean valiosas y aporten lo que deben tener posteriormente el 9 de febrero tuvimos una revisión de la norma técnica complementaria de las disposiciones previstas igual con WRI que ya nos presentó digamos este estudio esto que se había logrado ya como una un previo para entender pues qué cosas deberíamos estar implementando en tanto en la reglamentación en la normatividad qué cosas nos faltaban qué cosas sí considerados y de igual manera pues bueno tenemos ya una vinculación con personal docente y de la rama de investigación de las universidades que han estado pues de alguna forma vinculados también a este procedimiento y a estos estudios y que de alguna manera pues también han contribuido con sus investigaciones sus aportaciones tanto para eficiencia energética como para el confort térmico de los edificios finalmente nosotros hemos determinado que si era muy importante la adaptación del código de conservación de energía y que pues esto tendrá obviamente aportar soluciones que nos guíen hacia la sustentabilidad de las edificaciones y a construirse en el municipio de Mérida con el respaldo de un marco normativo acorde a las necesidades actuales encontramos ciertamente algunos retos para la ciudad entre ellos está pues identificar y proponer recomendaciones de eficiencia energética y diseño arquitectónico bioclimático a las edificaciones a construirse en el municipio promover ante los profesionales del ramo y constructores del uso la correcta aplicación de la norma municipal en materia de conservación energética también lograr que los ciudadanos del municipio adapten sus edificios y también tanto futuros como existentes y que se adapten y se adopten esta norma municipal en materia de conservación energética y uno de los puntos también muy importantes que son un reto valioso es bueno contar con instrumentos técnicos y procedimientos que midan y evalúen la eficiencia energética de las edificaciones ¿qué hicimos como estrategia para poder lograr estos retos o para poder lograr que estos retos se lleven a cabo? bueno pues iniciamos con una caracterización climática de la ciudad de Mérida como base para poder implementar esto y para poder conocer realmente donde estamos parados y bueno nos encontramos con algunas cosas importantes que vale la pena señalar nosotros tenemos una fuerte influencia de los vientos sin embargo los vientos dominantes también son los que son más calurosos y también son los que traen mayor humedad relativa y de igual manera son los que el mismo sentido de la orientación de estos vientos conllevan también las lluvias de principal intensidad entonces bueno encontramos ahí que si es correcto que si tenemos formas para hacer unas estrategias pasivas y para mejorar el confort bioclimático pero también mejorar la eficiencia energética pero que requiere un poco más de profundidad de los estudios para poder determinar cuáles puedan ser estas finalmente hemos también definido que tenemos que lograr este confort térmico en las edificaciones a partir del diseño bioclimático y bueno esto representa pues el aprovechamiento del diseño de edificaciones teniendo en cuenta las condiciones climáticas aprovechando los recursos disponibles como el sol la vegetación la lluvia los vientos las propiedades térmicas de los materiales para disminuir los impactos ambientales negativos y promover la reducción de los consumos de energía finalmente vimos que pues también lo que nos arrojan los primeros estudios al respecto es que pues bueno la la técnica pasiva que nos conviene para alcanzar el confort dentro de un edificio es el de la ventilación natural y pues bueno a final de esto lo que nos está llevando es a vincular este diseño bioclimático y la eficiencia energética en los modelos de construcción del municipio crear mecanismos de evaluación para el diseño bioclimático diseñar incentivos fiscales en el uso y la aplicación que como nosotros consideramos que es un punto muy importante dado que pues bueno en primera instancia este tipo de procesos para que sean bien recibidos deben ser incentivados y no tanto obligatorios algunos seguramente como estamos ya trabajando en esto serán de carácter obligatorio principalmente los que sean de tipo pasivo como orientación de ventanas como tamaños de ventanas como iluminación que pueda generarse de manera natural pero habrá otras que son activas que estamos pensando más en la implementación para edificios de gran escala en primera instancia y bueno también empezar a generar una serie de incentivos que puedan promover esto en la ciudadanía y a quienes se dedican a desarrollos inmobiliarios viviendas etcétera y bueno finalmente pues la promoción del uso de estos nuevos materiales en las certificaciones para que coayuven a lograr la eficiencia energética en general bueno lo que hemos estado haciendo lo que tenemos ahora ya de frente para lograr estos objetivos bueno de primera instancia pues tenemos ciertos compromisos de corto plazo que es contar con el análisis climático en el que las cartas bioclimáticas polígonos de confort térmico y análisis psicométricos reflejen la realidad climática del municipio para traducir estos datos a conceptos de diseño arquitectónico igualmente el análisis y la clasificación de los usos y edificaciones en el municipio que requieren evaluaciones en materia energética la elaboración de una guía para diseño bioclimático y eficiencia energética para las edificaciones del municipio alineada a la norma complementaria que se propondrá y la capacitación del personal de la dirección de desarrollo urbano en el tema para la correcta aplicación de la guía para diseño bioclimático y eficiencia energética de igual manera tenemos ya lo que vamos a tratar de implementar pronto en la primera instancia es ya incorporar una norma técnica complementaria al reglamento de reconstrucciones que considere todas estas cosas que hemos estado platicando todo lo que contemplan los códigos todo lo que se tiene en experiencia aquí en universidades en investigaciones en gente experta que conoce el tema y que lo ha desarrollado a nivel local y bueno también conocer y tener algunas aportaciones como pues tuvimos recientemente la oportunidad de participar en un foro en un encuentro en BEA promovido por BEA y por WRI para pues intercambiar experiencias ver que lo que se está haciendo cómo han evolucionado a nivel internacional pues tanto los diseños en esta materia ciudades que tengan condiciones climatológicas similares a la nuestra y esto irlo aterrizando también la forma de cómo se verifican en otras ciudades e irlo aterrizando nosotros a la realidad específica de nuestra ciudad y también en el mediano plazo pues bueno tenemos que capacitar a los PCM a los DRO les comentaba para que ellos pues al final de cuentas son los coadyuvantes quienes revisan e ingresan los proyectos y demás pues bueno se puedan cumplir y conozcan esta importancia y le den importancia al diseño bioclimático y a la eficiencia energética también el uso de plataformas tecnológicas una de las de las cosas que hemos aprendido es que se pueden diseñar herramientas para poder generar consideraciones que permitan verificar si un edificio puede o no ser eficiente desde el punto de vista energético y al mismo tiempo que tengan un confort térmico adecuado con algunos parámetros que pueden ser calificados a través de una página o un software etcétera y de esta forma poder ser más ágiles y no necesariamente estar pasando por verificaciones físicas al menos previas y posteriores y bueno esto hace que al mismo tiempo que se asegura que los diseños cumplen con esta normatividad pues se tenga también una una agilidad y una simplificación normativa que al final estamos buscando también en el municipio para que los trámites y todo el desarrollo que conlleva la construcción la edificación la remodelación pueda ser igualmente cada vez más ágil y cada vez más eficiente y no esto se vuelva también un cuello de botella que pueda en el corto o en el mediano plazo interferir con una correcta aplicación y difusión de las normatividades y igualmente crear un mecanismo municipal para el otorgamiento de certificaciones en materia de edición bioclimática y bueno a final de cuentas también es importante la vinculación de empresas certificadoras en el tema de eficiencia energética para los edificios de gran escala que pretenden instalarse en el territorio municipal y el diseño una vez más recalcarlo de incentivos fiscales que ayuden a la correcta aplicación estos no necesariamente son fiscales también hemos pensado que quienes estén dispuestos a cumplir normatividad pueden ser incentivos puedan tener ciertas ventajas o beneficios como en tiempos de revisión de proyectos mecanismos que puedan generar que al mismo tiempo que no necesariamente son fiscales o ahorros porque a final de cuentas todos los municipios requieren los recursos también tengan ciertas cosas que son valiosas para quienes invierten y que de alguna manera pues estar en una primera línea una primera cola a la hora de esto pues puede generar beneficios también significativos ¿no? y finalmente a largo plazo pues vincularnos con empresas certificadoras en el tema de eficiencia energética para edificios de gran escala que se han instalado en el territorio municipal y que por las normas oficiales mexicanas deban contar con la certificación en la materia digo en general como ha sido la política del municipio en todas las instancias se está trabajando pues a un nivel estratégico ¿no? desde el punto de vista de meter estos temas a la agenda pública políticas públicas específicas la creación de la unidad de desarrollo sustentable y se está también trabajando a nivel de planes programas y proyectos como el plan municipal de infraestructura verde y esta incorporación de una norma técnica complementaria para el reglamento de construcción en el que se está trabajando en este momento y haciendo pero al mismo tiempo también para ser congruentes pues en acciones específicas creo que hoy tenemos un número aproximado de 12 edificios certificados cumplimiento de la norma en materia de envolventes uno de ellos es en Mérida se ha hecho en este periodo justamente y ahora estamos actualmente por arrancar dos proyectos muy importantes en el sur de la ciudad que de alguna manera también bueno uno de los ejes que se están manejando es generar igualdad de oportunidades equilibrar a las zonas que pudieran tener menor oportunidades en materia de infraestructura en materia de ingresos en materia de empleos y bueno el sur es uno de los puntos que se está focalizando más inversión para generar esta homologación y este equilibrio en la ciudad y bueno estos dos edificios que son bastante importantes también están siendo considerados que deberán ser certificados para el cumplimiento de todas las normatividad aplicable tanto en envolvente como señalaba Mario por allá perdón Marco por allá todo lo que representa en eficiencia energética energía en tratamientos de aguas uso eficiente del agua etcétera estos dos proyectos deben estar implementados para fines de año y esperamos contar con ya la certificación también en materia de eficiencia energética al mismo tiempo estamos trabajando en la adaptación de edificios existentes municipales en donde uno de ellos recientemente del olimpo fue remozado en el marco de lo que se esperaba para ya lo que hoy este año es una realidad que es medida capital americana de la cultura 2017 y dentro de este marco hemos estado pues apostando y trabajando para muchas cosas y este edificio del olimpo pues bueno tuvo un remozamiento dentro de este se invirtieron aproximadamente un millón de pesos para generar para generar cambio de todas las luminarias 566 luminarias que bueno cuando en su momento se realizó este edificio era básicamente pues un edificio con focos halógenos aditivos metálicos etcétera se ha cambiado todo a led y eso nos ha permitido bajar de 24.5 kilowatts hora a 7.7 un ahorro significativo kilowatts hora entre esta simple acción y la colocación de paneles hemos logrado recortar aproximadamente unas 100 toneladas de CO2 al año lo que representa un ahorro significativo que va alineado a estas necesidades y ahora estamos trabajando en un proyecto para poder también generar una una un ahorro significativo en otro edificio también es el palacio administrativo que está en funciones y que bueno es importante también porque tiene equipos obsoletos tiene equipos acondicionados no acordes mucho cristal que para nosotros pues también es uno de los puntos que de envolventes que genera problemas y lo mismo con los luminarios y demás entonces también estamos trabajando ya en un proyecto para tratar de hacer esto de tal manera que bueno estamos desde el punto de vista normativo trabajando desde el punto de vista estratégico diseñando estas acciones desde el punto de vista normativo haciendo y también capacitando y preparando a nuestro personal y al mismo tiempo haciendo pues lo que nos compete a nosotros como municipio en materia de nuestros edificios y además de que nos sirve de bueno estos ahorros que son reflejos de lo que el municipio está haciendo y aportando para en esta materia de igual manera pues manda un mensaje de congruencia en donde si nosotros queremos que esta ciudad sea cada vez más sustentable menos contaminante pues de alguna forma tenemos también que ser congruentes y nuestros edificios adaptarlos y los nuestros nuevos pues también hacerlos bajo la norma aplicable y entonces este es el marco general que con el que hemos estado trabajando y que pues nos está llevando hacia la adopción de códigos en materia de eficiencia energética en las edificaciones muchas gracias muchas gracias Aria por tu participación voy a pedir ahora al ingeniero Juan Luis Sube que es director de medio ambiente dentro de la coordinación de gestión integral de la ciudad que nos platique me está comentando que tiene que salir ya pero a ver si nos puede regalar unos dos minutos más para que nos platique rápidamente lo que están proponiendo desde la ciudad de Guadalajara por favor Juan Luis Hola muy buenos días si efectivamente tengo ya se me ha cortado mucho tiempo pero bueno Guadalajara ha estado trabajando en la adaptación y adopción del código de eficiencia energética en noviembre empezaron nuestras primeras meses de trabajo al respecto se tuvo una presentación de proyectos pilotos de NAMA que ya fueron realizados aquí en la zona metropolitana de Guadalajara en el municipio de Tonalá tuvo una presentación de cómo se llevó a cabo estos proyectos donde participaron diversas dependencias municipales incluso participaron desarrolladores para que conocieran un poco esta temática y diciembre de enero se ha trabajado con el en diciembre de enero estuvimos trabajando con el valorador de la norma tínica complementaria para la implementación del código de energía para las edificaciones de México en el municipio de Guadalajara esta es una aportación que nos hace WRI como una primera opción o un planteamiento de cómo integrarlo en nuestra reglamentación en febrero tuvimos un taller para revisar esta norma técnica muy productiva donde vimos bueno aclaramos ciertas dudas que tenemos al respecto en conjunto con WRI y a partir de este taller se decidió que la adopción se realizará a través de un capítulo dentro del reglamento de gestión integral del municipio de Guadalajara es un reglamento que está basado para la construcción el desarrollo urbano un reglamento que ha venido a complementar la normatividad y que buscamos que tenga el estado del arte de varios temas diversos temas movilidad gestión de los territorios el desarrollo urbano y en este caso queremos hacer un capítulo de sustentabilidad aparte de la norma que nos presenta WRI también realizamos la NMX AA 174 STFI para incorporar otros criterios de sustentabilidad y poder así ampliar la reglamentación y fortalecer esta parte del reglamento de gestión integral de la ciudad la propuesta la propuesta que todavía está en trabajo de propuesta del capítulo tiene una estructura muy sencilla donde se hablan las definiciones los lineamientos generales especificaciones para los edificios habitacionales especificaciones para edificaciones de comercios y servicios especificaciones para edificaciones de usos mixtos que prácticamente es una pues evaluar un poco la cada parte de estas de estos edificios mixtos evaluarla conforme a la parte habitacional y la parte de comercio estamos ahorita armando la iniciativa para subirla a cabizlo a fin de modificar el reglamento a agregar este capítulo y con ida también en esta misma iniciativa establecer ciertas ciertos incentivos que nos ayuden a fortalecer el tema de la sustentabilidad algunas cosas obligatorias otras por vía incentivos sin embargo vimos la oportunidad de empezar a aplicar ciertos criterios de estas normas técnicas complementarias en lo que es la cuestión de la revisión en la evaluación del impacto ambiental como saben pues muchos de los desarrollos que se hacen dentro de las ciudades requieren de un estudio de impacto ambiental y pues estamos empezando a condicionar temas que vienen en estas normas técnicas complementarias aquí vimos una oportunidad para no no depender de la de que se decrete un reglamento que es un poco más complicado sino tener ya las herramientas de de esta norma técnica complementaria de eficiencia netética empezarlas a aplicar a través de pues estas evaluaciones ¿no? en estas pues empezamos ya a condicionar los cumplimientos de la norma 020 enero y de la 08 para que pues se vaya los desarrolladores vayan empezando a conocer incluso entre los consultores vimos que entre los consultores ambientales hay poco conocimiento del tema entonces pues ya fue una manera que encontramos como para ir avanzando en este aspecto sin necesidad de llegar a tener que hacer modificaciones reglamentarias es una herramienta que yo creo que cualquier municipio ya pudiera empezar a aplicar de manera sencilla pues tomar el código de eficiencia energética y pues establecerlo como criterios y lineamientos de impacto ambiental para la disminución ¿no? y a su vez pues un cumplimiento que es obligado por las normas oficiales mexicanas ¿no? este es un poquito el trabajo que hemos venido haciendo todavía nos quedan algunos restos por venir bueno más bien pendientes como es ya la integración formal en la reglamentación municipal pero lo hemos venido incorporando ¿no? de alguna manera u otra este por mi parte pues si ahora sí tengo el tiempo ya muy recortado sería todo perfecto Juan Luis te agradecemos muchísimo tu participación buen día pues agradecemos a los dos directores que se dieron un tiempo para explicarnos tanto desde Mérida como Aref desde Mérida y Juan Luis desde Guadalajara explicar cómo están tomando esas acciones cuáles son sus siguientes pasos ellos lamentablemente tienen una reunión a las 11 ya me habían enterado de esto entonces tienen que salir ya con anterioridad de este seminario sin embargo pues aquí seguimos vamos a ver un par de diapositivas más y vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas las que no podamos contestar con todo gusto se las hacemos llegar por correo electrónico al quien corresponda y ya se encargarán de darle seguimiento a la respuesta lo siguiente que quería mencionarles acerca de de este código de las oportunidades que presenta de los beneficios que tiene es un poco para hacer el guiño a las ciudades que nos están escuchando y que estén interesadas en ver cómo cómo bajar este código a su a su reglamentación local y bueno desde uno de los beneficios o de las ventajas que tiene este código que hemos estado trabajando es que al estar hecho desde un nivel federal porque contiene todas las normas de nivel federación es un modelo voluntario que cuando se adapta y se adopta a un gobierno local se vuelve obligatorio en su cumplimiento el código como está ahora es una es algo voluntario quien lo decida tomar y adoptar a su a su reglamentación local entonces es donde se vuelve obligatorio esto es importante porque si bien algunas normas de eficiencia energética son obligatorias a nivel federal si no aparecen en algún reglamento de construcción local no están obligados a cumplirla entonces esto es algo que estamos tratando de ayudar a cumplir con estas normas de eficiencia energética y con esto transformar la forma en la que en este paradigma como se ha estado construyendo típicamente en el país después como integra todas las normas mexicanas que son de productos y de sistemas se garantiza su cumplimiento expedito con esto se forma parte de la reglamentación local que son los códigos de construcción a través de los reglamentos de licencias de construcción es decir que con esto podemos ir como se dice coloquialmente amarrando el cumplimiento de las normas de las cuales aún no hay un cumplimiento importante en el país en la siguiente diapositiva lo que vamos a hablar es que también este código si las ciudades cuentan con un modelo nacional que sería la función de este código este facilita su actualización periódica dado que como el código hace referencia a las normas vigentes cuando las normas se actualizan automáticamente se estaría actualizando el código eso es algo que mantiene vigente las condiciones de eficiencia energética y los requerimientos mínimos de cumplimiento además esto facilita al gobierno local la elaboración y la actualización de por ejemplo cada tres años de su normatividad lo cual evita una mayor derrama de recursos humanos y económicos para el desarrollo y bueno este modelo también se volverá una línea base o es una línea base a nivel nacional para el establecimiento de programas de incentivos y estímulos a la construcción sustentable es decir si la gran mayoría de las ciudades o las ciudades más grandes con mayor desarrollo de construcción cumplen con esta normatividad podríamos tener una línea base para poder crear incentivos y estímulos lo permitiría hacer estimaciones de impacto de reducciones de gases de efecto invernadero por ejemplo reducción de consumo de energía eléctrica los ahorros financieros que esto puede traer tanto para el país como para los usuarios todo esto a partir de un código que va estableciendo una línea base a nivel nacional bueno eso es lo que estábamos que queríamos presentarles hoy dentro de esta serie de seminarios online que organiza WRI México creo que abrimos ahora tiempo para 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 preguntas y si no bueno pueden enviar a la dirección de correo electrónico que aparece ahí la pregunta que las preguntas que puedan tener y con todo gusto estaremos dando dando seguimiento a a sus inquietudes bueno pues sería todo entonces de nuestra parte ¿tú despides? pues no sé si Aref no sé si quieres hacer algún comentario al respecto antes de concluir gracias primero la oportunidad pues un poco de ver lo que lo que lo que hemos estado tratando de hacer este igual bueno si hubiera alguna pregunta específica al respecto pues con todo gusto estaré por acá todavía unos cuatro o cinco minutos antes de de salir ya de de acá y bueno también compartir con todos que nuestra que nuestra esto que hemos estado realizando entonces también creo que vale la pena ¿no? hacerlo que todas las ciudades que todos los hagan hagamos este esfuerzo porque al final de cuentas pues tenemos que cumplir como país ¿no? los acuerdos que tenemos para la reducción que es un reto muy importante para todo el mundo ¿no? la reducción de las emisiones de CO2 y esto bueno se va a lograr a través de de estos mecanismos que son los que principalmente generan estas emisiones ¿no? y al final de cuentas también verlo y lograr que a nivel mundial pues estos estas tecnologías estos materiales llegan a una escala suficiente como para que sean accesibles y bueno si hoy es rentable muchas de estas de estas inversiones en el largo plazo lograr todavía que sean más más rentables y que tengan estos estos alicientes no solamente por porque es necesario hacerlo por por nuestro planeta sino también finalmente porque sea redituable en todos los sentidos desde el punto de vista económico desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental perfecto de acuerdo contigo siempre nos ha dado mucho gusto colaborar con gobiernos que tengan esta misma visión compartida ¿no? de hasta donde queremos o debemos más bien mover el desarrollo de las ciudades bien pues con esto cerramos agradecemos muchísimo a todos los participantes está ahí una información de contacto y bueno la invitación al siguiente seminario en línea que tiene que ver con cómo calcular y negociar la tarifa en el transporte que es un tema social que a todos nos interesa y bueno pues muchísimas gracias por su atención gracias Alex gracias Aref muchas gracias muchas gracias a todos y nada recordarles que este seminario va a estar disponible a través del canal de WRI Ciudad desde YouTube entonces pueden encontrarlo ahí o a través de la página de Movilidad Amable ahí también pueden encontrar la presentación que Marco Villalobos hizo el día de hoy así que muchas gracias y nos vemos el próximo jueves 18 de mayo a las 10 de la mañana con el siguiente seminario gracias a todos